En el vídeo de hoy os voy a contar la historia de lo que está pasando en un pequeño pueblo que se llama Zoroquén. Bueno, he parado aquí porque creo que tiene también un poco relación con el vídeo que estamos haciendo. Estoy en el pantano de Yesa y quería enseñaros un poco las obras que están haciendo de recrecimiento. La obra, no sé si la habéis visto, pero es una auténtica barbaridad lo que están haciendo sin tener en cuenta los riesgos que puede que vaya a conllevar en caso de que haya algún accidente. ¡Gracias! 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 Acabo de llegar el primero al pueblo. La verdad que el pueblo está muy guay, es súper pequeño. Hoy hace un tiempo bastante malo, está todo como nublado. A ver si va llegando la gente y lo vamos pegando al trabajo ya. ¡Gracias! ¡Hooo! ¡Gracias! ¡Gracias! 2 2 2 I'll be in good company 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 And well, with these images we leave today Subscribe if you liked it so you can see more videos